Desde las 10 de la mañana se desarrolla la audiencia cautelar contra los 7 acusados brasileros y bolivianos acusados de haber robado armas del cuartel Bruno Racua en Ipando. Los antisociales con antecedentes penales por robo a mano armada y asesinato tenían pensado el robo de un banco en Perú con el armamento boliviano. El Ministerio Público, en base a las pruebas colectadas, pide la detención preventiva de estos sujetos acusados por el delito de robo agravado y otros aún faltan a recuperar una parte de los fusiles, pistolas y cargadores con munición que fueron robados del cuartel fronterizo Ale Brasile. La policía está tras la captura de cuatro vinculados con este hecho.